Bien, buenos días, bárbaro, venimos, venimos muy bien, con una convocatoria bastante abierta, grande, 17-18, tercer encuentro internacional de Dashun, o perros salchichas, ¿no? Vamos a estar el día 17 caminando por la ciudad de Carlos Paz, visitando los jardines y demás, donde se va a hacer una sesión de foto y video, y después vamos a terminar el día en el bar de hielo, donde vamos a hacer una jetty party con los salchis para sacar la foto y demás, sus recuerdos. Y después el día domingo 18 hacemos una caminata por las calles céntricas, donde ahí hemos dejado como tema libre, la gente va a llevar sus salchis disfrutados como quiera, y la actividad principal la realizamos en Howard Johnson a partir de las 13.30, donde tenemos la disertación del doctor Omar Robotti, vamos a tener gente que enseña para diestrar, vamos a tener el desfile de moda de alta facha Pet Boutique, donde el final del desfile va a ser el novio y la novia, y hay más sorpresas, según me dice mi socia, que está acá al lado. Y bueno, hay actividades caninas, acá lo que hay que resaltar más que nada, que no es un evento de pedriga, pedriga y nada por el estilo, es compartir en familia, pasar una tarde distinta, a todos los que tienen un amor salchichero, y este año para aquellos que no tengan salchi, también le vamos a permitir el ingreso para que puedan ver todo lo que hicimos durante el año, o lo que se va a hacer. ¿Hay muchas personas confirmadas? Mirá, confirmado, tenemos gente que viene de Salta, de Jujuy, de Buenos Aires, capital, de La Plata, de Rosario, de La Pampa, de Mendoza, gente de Chile, de Bolivia, hemos pasado bastantes fronteras, y bueno, esperamos que, para que te hagas una idea, ayer terminamos de responder el mail número, ¿sí?, del día, ¿no?, 170, así que tenemos también, más allá de que estamos ofreciendo el alojamiento en Carlos Paz, que valga resaltar, Carlos Paz está convirtiendo en el primer destino pet friendly, porque los satchis se van a alojar con los perros, perdón, los satchis se van a alojar con los dueños, realmente estamos marcando una tendencia distinta, ¿sí? ¿Qué otras actividades también van a tener en estos días? Bueno, mirá, este año, en el tercer encuentro, vamos a hacer una apuesta, que es nuestra Feria Salchichera. Todos nosotros somos fanáticos de la raza, entonces se nos ocurrió darle un espacio a todos los emprendedores que quisieran, que se fueron convocados por la página, traer sus productos, pero la condición es esa, que sean 100% satchis. Entonces, todos esos gifts que uno puede comprar por internet y que a veces son inaccesibles por los precios, bueno, los vamos a tener en la feria. Así que quedan todos invitados, en el caso de que no tengan perros, pueden ingresar, hacer las compras e irse, ¿sí?, en el caso de que no quieran participar. El día es libre y la idea es que sea un disfrute familiar, no más que eso. Recordemos cuándo comienza, en dónde el horario. Bueno, para los que viajan o quieren venir a pasar el fin de semana a esta hermosa ciudad, el 17, y si no, con todas las actividades que hay el 17, y si no, los esperamos el 18, domingo 18, en el Hotel Howard Johnson a las 13. A las 13, perdón, 13 horas.